Y el soberano es para... ¡Me dio pa' llamarte! ¡Allendi! Allendi se la alza hoy con su primer soberano como bachata del año 2024. Como era de esperarse, el pataleo luego de la celebración de Premios Soberanos 2024 se está sintiendo en toda la clase artística y la comunicación. Entre tantas quejas, el bachatero Allendi tronó contra el compositor César David Castro, mejor conocido como CDK, quien es el compositor de su tema Me dio pa' llamarte, el cual ganó en la categoría bachata del año. La gente está indignada, catalogo eso como un robo y todo el mundo lo sabe que eso fue un atraco, dijo Allendi en la emisora Hit 92, sobre la acción de Castro. No me dejó ni siquiera hablar. Ese carajo no me dejó ni siquiera hablar. Se robó mi espacio, se robó la estatuilla. Él la tiene, él dijo que no me la iba a dar, que eso no era mío, que eso era de él, porque él es el compositor. Oye, se robó el tiempo ese tipo. Pero ¿y de dónde salió? Yo no sé de dónde salió él. Ahí no dijeron compositor del año. Ahí claramente dice, bachata del año Allendi. A él no lo mencionaron en ningún momento. Entonces, fue tan indecente, porque eso es algo que en realidad todo el mundo sabe, que eso es una indecencia, una falta de respeto. En mi tiempo, entonces mencionaron otros artistas. ¿De repente mencionan tu nombre? A mi nombre y sube él. Pero ¿y por qué? Si él dice que Gillo es el de él, ¿por qué no subió a recoger el de Gillo? Correcto. Tiene que estropear mi momento, el mío, o sea, el mío. Le dice mi manager, Marino López. Bueno, está bien, ya que tú no quieres dar el premio, presta el premio para hacernos la foto. Y él dijo, no, no, no. No, ustedes son dos malas fe. Él tiene el premio, él se lo llevó para su casa. Y él dijo que no, que ese premio no es mío, que ese premio es de él. Durante ese momento en la gala de premios soberanos celebrada el pasado martes, CDK tomó el protagonismo mientras Allendi se mantuvo a un lado del escenario. Gracias a todos los artistas que en este año me han grabado. ¿Y tú, qué opinas de este caso? ¿Quién tiene la razón, Allendi o CDK? Deja tu comentario aquí debajo. A mi familia y sobre todo a un pueblo que pocos saben que existe, pero hoy el mundo se enteró mi pedacito de tierra. ¡Cevicos!